Conociendo a Bruce Dern Bruce Dern Bruce Dern Es un actor estadounidense de cine, teatro y televisión Que también ha incursionado como guionista Nació en la ciudad de Chicago, estado de Illinois Como Bruce McLeish Dern El 4 de junio de 1936 Por lo que hoy está cumpliendo 85 años Es hijo de John Dern y Jeanne McLeish Su abuelo paterno era George Dern Secretario de guerra del presidente Teodoro Roosevelt Y fue candidato a gobernador de Utah Su tío materno fue el poeta Archival McLeish Sus padrinos fueron los conocidos políticos Adlai Stevenson y Eleanor Roosevelt La esposa del presidente estadounidense Ha sido nominado dos veces al premio Oscar de la Academia de Hollywood Y es padre de la destacada actriz Laura Derr Estudió en el New Trier Townshend High School Su destacada carrera cinematográfica desde 1960 Se basa en la composición de héroes modernos o de villanos Con muy buenas interpretaciones Por lo que ha logrado ser considerado uno de los actores más talentosos de su generación Y ha sido un célebre actor de teatro Siendo alumno de Elia Kazan Y casualmente debuta en el cine no acreditado en 1960 En la película Río Salvaje Dirigido por Elia Kazan Y participa en este mismo año En la serie televisiva Ruta 66 Y sigue hasta 1964 en la televisión Participando en 18 series Hasta que en ese año actúa en Marni Dirigido por Alfred Hitchcock Y de aquí en más Trabaja paralelamente en ambos medios Llegando a participar hasta fines del 2020 En 33 series Algunas muy conocidas como Ben Kesey Caravana El Virginiano Cuero Crudo El Fugitivo De Big Ballet La Ley del Rebordel Bonanza El Gran Chaparral Destacándose en la serie dramática Big Love 2006 al 2011 Por la que fue nominado en el 2006 Como Mejor Actor Invitado Participó en la miniserie Espacio De 1985 Y actuó en 17 telefilmes 11 de los cuales Se realizaron en los años 90 En el cine Hasta el año 2020 Actuó en 107 películas En 3 de ellas No acreditado Y le puso su voz A Pequeños Guerreros Small Soivils Un filme de animación Del año 1998 Cabe destacar que en 2017 Participó en 8 películas En el 2018 en 6 En el 2019 en 10 Y en 2020 en 3 Y tiene para estrenar en 2021 2 y 9 películas más Con su participación en postproducción En 2020 Le puso su voz A dos videojuegos Shadow Stalker Y Mega Race The H-Match Ahora Recordemos Año por año Títulos de su carrera Cinematográfica Lucha de gigantes La masacre de Chicago De 1929 Y Los Ángeles Salvajes En 1967 La marca De la orca Junto a Clint Eastwood Y Will Penney El solitario 1968 El clan Barker En 1971 Naves misteriosas 1972 Y en este año Pasa a la historia Por ser el único actor Que con su papel de Asa Watts Mató al legendario John Wayne En la película Los Cowboys Luego viene El gran Gatsby 1974 Junto a Robert Redford Los Justicieros del Oeste 1975 Junto a Carl Douglas Y dirigida por este Trama Macabra 1976 La última película De Alfred Hitchcock Domingo Negro 1977 Regreso sin Gloria 1978 Reto de campeones 1980 Tatuaje al desnudo 1982 SOS vecinos al ataque 1989 El golpe final 1991 Pose 1993 Locos a bordo 1995 Entre dos fuegos 1997 La casa de cristal 2001 Anónimos 2003 El astronauta 2006 Llangos sin cadenas 2012 2012 De Cuentín Tarantino Nebraska 2013 Los ocho más odiados 2015 Y había una vez en Hollywood 2019 Ambas también de Cuentín Tarantino Tierra de forajidos 2019 Un muy buen western Donde compone Donde compone A un oficial Que es el padre De Mayra Sorbino En la ficción De la historia Y en 2020 Emperador La historia De un esclavo De color Que llegó a ser Líder Revolucionario A quien le rescata A quien le rescata a su hijo Como intermediario De hecho Que hay más títulos Ya que Aquilata 107 películas Filmadas Hasta el año 2020 Y la que están por venir Recibió dos nominaciones Al premio Oscar De la Academia de Hollywood Una como mejor actor De reparto Por su papel Del capitán Bob Hyde En Regreso sin Gloria En 1978 Y la otra Como mejor actor En el 2013 Por su papel De Alexander Payne En Nebraska Y para el Globo de Oro Fue nominado En tres oportunidades En 1974 Como mejor actor De reparto Por su papel De Tom Bushanán En el Gran Gatsby En 1978 Como mejor actor De reparto Por Regreso sin Gloria Y en el 2013 Como mejor actor Por su trabajo En Nebraska Y por este trabajo También fue nominado Como mejor actor Al premio BAFTA De la Academia Inglesa Y al premio Del Sindicato de Actores En el 2013 Finalmente Este muy buen trabajo Suyo En Nebraska Le otorgó El premio National Board of Review Al mejor actor Y como tal Ganó la palma de plata Del Festival de Cannes En el 2013 En el Festival Internacional De Cine de Berlín Fue distinguido Con un oso Por el valor De su carrera Cinematográfica Y recibió Y recibió varios premios Lifetime Archivement En diferentes festivales Y en el año 2010 Fue distinguido Con la prestigiosa estrella Del Paseo de la Fama De Hollywood Junto a su ex esposa Diane Ladd Y su hija Laura Derr Siendo la única familia En la historia Del Paseo de la Fama Que recibió Sus estrellas contiguas En la misma ceremonia Bruce Derr Estuvo casado Con Mario Dow Pierce De 1957 A 1959 Luego se casó Con Diane Ladd En 1960 Su primera hija Diane Elizabeth Derr Nacida el 29 de noviembre De 1960 Murió a los 18 meses De lesiones en la cabeza Después de caer En una piscina El 18 de mayo De 1962 La segunda hija De la pareja Laura Derr Nacida el 10 de febrero De 1967 También es actriz Después de su divorcio Con Diane Ladd En el año 1969 Bruce Derr Se casó Con Andrea Beckett Así Homenajeamos A este Extraordinario Actor norteamericano Bruce Derr Que hoy 4 de junio De este 2021 Está cumpliendo 85 años Muy feliz cumpleaños Muy feliz cumpleaños El 18 de marzo De esta Estudio Saludo 5 de junio El 20 de Evento Fue Lo 2 de junio De esta